¿Qué es la espada mágica? Hablaremos esta noche de espadas mágicas. Atención. Una hipalaje es una figura retórica que consiste en transmitir a un objeto las virtudes de quien lo usa. Transferir sería una mejor palabra. Por ejemplo, las lámparas estudiosas de Lugones, ¿no? O la bandera invencible. Desde luego, ni las lámparas estudian ni las banderas vencen, pero la eficacia del recurso es innegable. Algunos pueblos de la historia han creído en la retórica de un modo literal y así llegaron a pensar que el valor de un hombre podía residir no en su espíritu, sino en su espada. La espada del héroe legendario albanés Iskanderbeg era un perfecto ejemplo de la relación entre el arma y el guerrero. Cuando esta espada la blandía un soldado valeroso, se hacía automáticamente más afilada, más resistente y más letal. Si la manejaba un hombre sin instinto matador, la hoja se redondeaba de tal modo que apenas se podía acariciar la piel del enemigo. El guerrero francés Roldán, franco sería mejor decir, que derrotó casi solo a un ejército del Islam, tenía una espada que se llamaba Durandarte, cuya vaina era de oro. Durandarte estaba llena de reliquias la espada, había un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, pelo de San Dionisio, que venía medio colgando en la empuñadura, y un pedazo de la túnica de María. Resplandecía de tal forma la Durandarte que no era posible fijar la vista en ella. Su origen parece ser sobrenatural, naturalmente, naturalmente sobrenatural. Según la leyenda, un ángel ordenó a Carlomagno que se la diera a uno de sus condes principales. Carlomagno se la dio entonces a Roldán, quien conquistó con ella cientos de pueblos y territorios. Era un arma tan bien templada que cuando Roldán iba a morir, trató de partir la hoja golpeándola contra una roca para que nadie volviera a usarla, ¿no? Y al final la escondió. Y todavía está escondida en algún lugar de los Pirineos. Si alguno de ustedes, por razones de turismo, pasa por los Pirineos, puede buscar por un rato la Durandarte, la espada de Roldán. Bueno, qué sé yo. Otra espada, la de Sigmund. Apareció clavada por Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, en el tronco de un árbol, y Sigmund fue el único guerrero con fuerza como para desclavarla. Bueno, parece que esta espada no se rompía nunca y daba la victoria a quien la portara, ¿no? Sigmund blandió esta espada hasta que Odín decidió que debía morir. Y se le partió la espada en dos durante una batalla. Pero el hijo de Sigmund, que era Sigmund, que era Sigmund, hizo que un herrero la reparara y la usaron para dar muerte al dragón Fafnir, un ser monstruoso que asolaba la región. De todos modos, Sigmund no tuvo un buen fin porque un tal Guthrum lo mató mientras dormía, ¿no? Herido de muerte, Sigmund lo mató, mejor dicho, hació su espada, la arrojó con la fuerza que le quedaba, su asesino, lo liquidó, bueno, todo eso, ¿no? Y después, con la muerte de Sigmund se perdió el rastro de esta espada mágica. Otra fue la de Tyr, llamado también el señor de la espada, era uno de los dioses nórdicos, ¿no? Era hijo de Odín y de Friga. Había sido fabricada esta espada por los enanos, que ya se sabe que en los mitos nórdicos son el equivalente de hefestos o de vulcano en los mitos grecorromanos. Tenía esta espada la virtud de otorgar la victoria segura a su poseedor y recuérdese que Tyr era manco. Cuando los dioses de Lasgar resolvieron matar al lobo Fenris, que era un lobo, es un lobo, que va, es una verdadera amenaza y era una verdadera amenaza para los dioses de Lasgar. Entonces, quisieron engañar al lobo Fenris. Dice, como no lo podemos matar, vamos a atarlo. Y fabricaron una soga mágica que estaba hecha con el sonido de los pasos de un gato, con la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, la voz de los peces y la saliva de los pájaros. Con todo eso estaba hecha esta soga que no podía romperse nunca. Entonces, lo desafiaron al lobo Fenris, como si fuera una cosa de chicos, a que se dejara atar a ver si podía romper aquella soga. Pero el lobo dijo, bueno, y si no puedo romperla, ¿qué va a pasar? Bueno, te desatamos, dijeron los dioses. No les creo, dijo el lobo Fenris, era muy astuto. Entonces, exigió una garantía. Dijo, que uno de ustedes ponga su mano en mi boca como garantía, un depósito en garantía. Y entonces yo me dejaré atar. Y Tyr dijo, sí, dale. Y puso la mano en la boca de Fenris. Lo ataron con la soga, desde luego, Fenris no pudo desatarse y los dioses no lo desataron y el lobo comió la mano de Tyr. Aún manco y todo pudo agarrar esta espada y clavarla en la boca del lobo poniéndola como si fuera un palo entre la quejada superior y la inferior para que el lobo quedara allí trabado. Y allí está el lobo atado y con la boca con una estaca. El lobo igualmente participará del ocaso de los dioses del día del Ragnarok y será lógicamente el el Adalid de las fuerzas del mal. ese era Tyr y esa era su espada. También se comerá, se dice, el día del Ragnarok, Fenris se comerá el sol y la luna. Nada de lo que digan estos tipos de cómo funciona el universo, vio a Morgan Freeman y todos esos tipos de cómo va a terminar el universo, no, va a terminar del siguiente modo, el lobo Fenris se va a comer el sol y la luna. Y tenemos una lista de espadas con nombre, espadas famosas con nombre, ¿no? Por ejemplo, la Zulfícar que es la espada de Azdat Ali que era no era otro que el yerno de Mahoma, ¿no? En verdad se trata de una cimitarra que es uno de los símbolos más antiguos del Islam. Con esta espada fueron vencidos los más temibles guerreros, fue utilizada en muchas batallas y se cree que el Imam Mehdi que es una especie de anticristo tiene esa espada y en su momento habrá de blandirla. El Calibur todos ustedes la conocen es la espada del Rey Arturo, ¿no? Aquella espada que estaba clavada en una piedra y que nadie podía desclavar y que solamente el Rey Legítimo, bla, 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 etcétera. Hay una espada japonesa que se llama Kusanagi no Tsurugi, que es una espada tan importante para la historia del Japón como es Calibur para los mitos británicos. tal vez el nombre este Kusanagi no Tsurugi signifique cortadora de pasto pero no me parece. Aparece por primera vez como un regalo del emperador a Yamato Takeru que fue el que descubrió los poderes de aquella espada. Al final la espada se perdió en el mar, se perdió para siempre en el mar. Está la espada de Damocles que no es una espada verdadera sino en realidad una espada edificante. Se cuenta la historia de Damocles que era un cortesano muy obsequioso entonces este el tirano de Siracusa que era Dioniso II organizó un día un banquete y como este cortesano era muy adulador y se le notaba el deseo de pertenecer a la clase de los poderosos el tirano de Siracusa Dioniso lo invitó a ocupar su propio lugar durante un banquete y ahí andaba Damocles lo más contento en el lugar del emperador morfando a cuatro manos escabeando qué sé yo hasta que miró hacia arriba y vio una espada que colgaba exactamente sobre su cabeza con la punta amenazándolo y que estaba pendiendo únicamente de un hilo muy finito tan finito como un pelo entonces esta es la metáfora acerca del etcétera quiere decir que la vida de los poderosos etcétera pende de un hilo bla 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 una espada persa shamsir esomorrod negar shamsir esomorrod negar parece que significa la espada con incrustaciones de esmeraldas y si no significa eso era una espada con incrustaciones de esmeraldas parece que había una bruja llamada fulat seré cuya madre utilizó sus poderes para hacer que el cuerpo de su hija fuera invulnerable a todas las armas excepto a los golpes de una espada específica que era justamente esta shamsir esomorrod negar perteneció esta espada al rey salomón era amuleto contra la magia etcétera este bueno eso es todo y están las espadas quizá más más famosas de la literatura española que son la tizona y la colada recuerden las espadas del chile campeador señor señor los infantes de carrión han robado vuestra espada la tizona o la colada la colada mi señor que mancada era prestada la pucha que los tiró un lindo verso ese entre los piratas de la isla tortuga se creía que algunas espadas poseían el don de asegurar el regreso de su poseedor cuando partía las mujeres que esperaban a sus hombres preparaban unos ungüentos volvedores que desparramaban por la hoja por la empuñadura y a veces y a veces por su marido después esperaban confiadas que el hombre volviera es una linda historia esta del ungüento volvedor un cuento que no solamente se aplica a los ausentes guerreros sino a los ausentes en general no estaría mal que ante cada partida nos ocupáramos de untar con esta pomada del regreso a nuestros amantes que se van a veces por un tiempo y a veces para siempre se dice que el ungüento no falla nunca salvo cuando el amante que se va deja de amarte entonces el ungüento no funciona se me preguntará ¿para qué quiere uno un ungüento? si nos siguen amando bueno yo preguntaré ¿para qué quiere que vuelva un amante que ya no nos quiere? esta misma historia se la conté al discotecario y me dijo que a él no le importa si lo aman o no lo aman con tal de que regresen lo que le importa es que las personas que él quiere están cerca de él y a su servicio eso es lo que me dijo el discotecario y me dio un disco que es quizá la marca del ungüento ¿cómo se llama? Volver y lo escucharemos en la curiosa versión que a dúo de bandoneones han grabado Aníbal Troilo y Astor Piazzolla y Astor Piazzolla y Astor Piazzolla y Astor Piazzolla Gracias.